Y sus hijas, aza Mira que me conoció aquel chaval Si venga Miren, me conoció este chavalo Gracias a Dios fue a donde llego, me ubico Hola amigos, de esta manera Marquitos nos estuvo saludando Ya que por ahí se encuentra ya en otro Lugar en donde se está quedando Marquitos ya se despidió del hotel en donde Se encontraba el que estaba de lujo Pues ahora están en Otro lugar, pues una personita que Pasaba por ahí, reconoció A Marquitos Toys Que cool y que chilo amigos Porque pues se imaginan encontrar A Marquitos Toys de repente caminando Pues el señor que se encontraba Abajo del hotel En donde se está quedando Marquitos Toys Se veía que iba caminando Y pues obviamente De repente vio a Marquitos Toys hasta En esos momentos iba grabando la historia Y pues él iba contándonos que Su hermana y su cuñado quieren aprender A hablar inglés y que pues Ahí yo creo que estaban hablando en inglés Pero él no entiende nada Simplemente Él siempre habla en señas Así que a continuación Les voy a estar mostrando Qué fue lo que nos estuvo contando Marquitos Toys Acá por donde ando está Bueno el frillito Allá verga Quieren hablar inglés Estos chavalos Ando buscando unas cosas Y la neta La gatito no sé hablar inglés Pregunto con señas Y jiji jiji jaja Mira me conoció Sí venga Miren me conoció este chaval Gracias a Dios Pero a donde llego Me ubico Me conocen La verdad Nunca llegué a imaginar Que donde llegara Sí me ubiquen Y me conozcan Y la neta pues Se siente chilo Y ustedes amigos Cómo ven ahí Qué tal Marquitos Toys Obviamente Quien no lo va a reconocer Amigos Marquitos Tiene mucha gente Que lo sigue De todos lados Y pues sí Marquito ya se está volviendo Internacional Amigos Qué chilo La verdad Porque muchos Conocemos el contenido De Marquitos Toys Y pues Muchos lo seguimos Por lo bonito Que hace De ayudar a las personas Así que mi respeto Para el patrón De Marquitos Toys Ustedes qué opinan Amigos De lo que nos estuvo contando Qué felicidad Y también Él está muy feliz De que lo conocieran Por allá Así que te invito a comentar Y nos vemos En el próximo video